Música Mi nombre es Andrés Martínez Soler, yo soy estudiante de Mercado y Publicidad y hago parte del equipo de Formación por Retos. Me encargaba de coordinar a todos los demás chicos de Formación por Retos en todas las actividades que debíamos hacer. Se generó una organización en el proyecto por comités donde se encargaban de la parte de programación, comunicación, jurídica y digamos que otras etapas que se debían cubrir en el proyecto. Definitivamente es una manera totalmente distinta de aprender y aprendes mucho más yendo a la práctica que lo que podrías aprender de otras maneras. Este proyecto ha buscado iniciativas innovadoras para transformar el Campus Ciudad en un referente para la Ciudad de Bogotá. Recibimos participación de diversas universidades, de muchísimos estudiantes del Poli pero también de personas que forman parte del cuerpo administrativo y docente de la universidad. Quisimos participar en el City Campus Challenge porque es una oportunidad para dejar una huella muy grande en la institución. El equipo está conformado por gente que vive el Poli y gente que todo el tiempo anda produciendo y haciendo actividades para que los estudiantes mejoren su experiencia y esto fue una ventana para hacer lo mismo. La experiencia general de Air Passity Ciudad en el City Campus Challenge fue de crecimiento. Este tipo de actividades lo retan a uno y la presentación aquí adentro también es un reto muy grande. Tenemos muchas cosas por contar, muchas cosas por decir que llevamos casi un mes trabajando y el tiempo es muy corto pero la verdad fue una experiencia muy muy bonita. El City Campus Challenge fue una experiencia maravillosa y lo sigue siendo. Es el mecanismo mediante el cual la institución ha declarado y ha decidido que en una construcción colectiva decidamos cómo hacer icónico nuestro nuevo campus ciudad, nuestro City Campus. Participaron 87 propuestas, 20 clasificadas a la segunda ronda, luego 10 tuvieron un trabajo de mentoría y hoy nos lo presentaron, nos presentaron los resultados, unos resultados maravillosos porque en el Poli estamos innovando en términos de educación, somos una institución innovadora. Politécnico Gran Colombiano